Dentro del plan quebradas del área metropolitana del Valle de Aburrá, surge el convenio entre el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín para trabajar en las microcuencas La Valeria de Caldas y La López en Barbosa. En este convenio, EPM aporta los recursos y el CTA lidera los componentes técnicos y sociales, que en el municipio de Barbosa se desarrolla en la Reserva Forestal La Quintero. La Reserva La Quintero tiene cerca de 800 hectáreas, es un ecosistema que está protegido por acuerdo municipal, es una reserva forestal, allí nacen tres microcuencas principales, una de ellas es la quebrada La López, la otra es la quebrada El Viento y la otra es la quebrada La Chorrera. La quebrada La López recibe un trasvase de la quebrada El Viento y desde allí se hace la toma de agua para abastecer el municipio de Barbosa. El proyecto integra a un grupo de guardabosques, conformado por personas que viven en las veredas cercanas a la Reserva La Quintero. Desde que arrancamos este proyecto en febrero del 2018, iniciamos con unas actividades muy específicas, que era la delimitación de los predios públicos del municipio, teníamos una meta de sembrar 11 mil árboles en predios municipales y hacerle mantenimiento a estos árboles. Para noviembre de 2018 logramos este objetivo. Dentro de las capacitaciones que nos dan en el CTA con EPM, empezamos a recibir capacitaciones y fuimos ampliando nuestro conocimiento acerca del tema. Y me fui encarretando, ya un árbol no es cualquier árbol, sino que ya tiene una familia, pertenece a una especie, se reproduce distinto. Por eso me encarreté mucho con el tema. Antes los propios habitantes del municipio no tenían ni la menor idea de que teníamos una reserva. Entonces el hecho de que ya hay personas de la comunidad que la han visitado y que ya la conocen, pues se nota ya como el amor que ellos sienten por la reserva que está en el municipio. Luego de un año y medio de trabajo en La Quintero, las comunidades conocen, cuidan la reserva y acompañan procesos educativos para su mantenimiento y conservación. La Quintero, las comunidades conocen, cuidan la reserva que está en el municipio.